En Macuspana festejan a los abuelitos. Macuspana, Tabasco, a 26 de agosto de 2013. El IFE municipal que preside la arquitecto Leticia Potenciano de González, festejo con un magno evento, la celebración del Día de los Abuelos. Evento que tuvo fecha y lugar el sábado 24 de agosto en el parque central de esta cabecera municipal. Con entusiasmo y algalavía se realizó este festejo, en el cual se contó con la participación de los abuelitos macuspanenses, al igual que artistas locales como el Grupo Rubí, la presentación del Grupo Danzón de la Casa de la Cultura, el Grupo Edad de Oro de Jubilados Feliste de Villahermosa, Bailes Salsón de la Marimba, entrega de regalos a los festejados, rifas y reconocimientos a los integrantes de la Marimba por su participación en este evento. Autoridades del Ayuntamiento asistieron a esta celebración, así como la presencia del Dr. Víctor Manuel González Valerio, Presidente Constitucional de Macuspana, la Directora del IFE, Licenciada Adela Pires Castellanos, el Ingeniero Guadalupe Zacarias Cruz, Secretario del Ayuntamiento, René Chable García, Director de Fomento Económico y Turismo, Licenciado Héctor Nieto Domínguez, Director de Atención Ciudadana, Licenciado Abel Rivera Rangel, Delegado Estatal del IFE, la Jefa del Departamento de Acción Social, Licenciada María de Jesús López, Manuela Orama Socaña, Dama Independencia y Fotogenia del Estado. No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino el que pierde su única esperanza. Es por ello que la palabra abuelo no es sólo el motivo para festejar este día, ya que ellos merecen ser festejados todos los días. De esta manera el DIF continuará trabajando con acciones para beneficiar a las familias del municipio.